Música Música Seguíamos hablando de civilizaciones Hablábamos de las piedras de Ica Y bueno, siguiendo con este tema Que a mí me parece también apasionante Se habló también en su día De que eran falsificaciones realizadas por los nativos Para venderlas a los turistas simplemente Sin embargo se han encontrado algunas piedras En las cuales se ven incluso Algunas operaciones quirúrgicas increíbles Que todavía no han sido descubiertas O se están descubriendo en estos momentos En una auténtica primicia ¿Quién pudo dejar aquellas piedras, Fernando? Mira, esas piedras plantean tal problema Que lo mejor es no meterse con ellas Y esa latitud que tienen los arqueólogos oficiales Uno de los más documentados Y de los que más ha escrito sobre el pasado peruano Es con Mandoich Tiene pues gruesos volúmenes Que te introduce muy bien en el pasado de Perú Es un magnífico arqueólogo Y el tema de las piedras de Ica Lo despacha al hombre Pues en una página y media Y porque no tiene otro remedio Que hacer referencia a ello Hay, por supuesto, piedras falsas En sus días, hijo, aquellas piedras Primero no podían ser auténticas Porque estaban reflejando animales extinguidos Y en muchas de esas piedras Había hombres Humanos o humanoides Conviviendo con los grandes aureos del mesozoico Bueno, plantear que el hombre haya Vivido hace 60, 80 o 100 millones de años Bueno, tal como los esquemas que tenemos Es algo inadmisible Entonces ya de entrada Eso invita a una postura Que es la de rechazarlo Y cuando investigas O te acercas a un tema Con un criterio ya formado Cuando ya has prejuzgado Pues lo que haces es apoyarte En los datos que confirman esa hipótesis tuya Y al descubrir que había piedras falsas Pues, por supuesto, ya no hicieron absolutamente nada más Tal como pensábamos Estas piedras no son auténticas Lo que pasa es que la explicación Que dio Basilio Uchuya Irma de Acapana Que eran fundamentalmente Los labradores de allí Que confesaron hacer las piedras De las falsificaciones Eso no resiste ningún No es un dato representativo Un juicio medianamente crítico Es imposible Calcula que en este momento Unas 40.000 piedras Encontradas y exhibidas en diferentes lugares Cabrera en este momento debe tener como 16.000 Ahí en su pequeño museo Muchas de esas piedras No están simplemente Grabadas con un objeto De punta y duro Sino que están labradas Dejando en alto relieve Las figuras centrales Y trabajando el resto de la piedra Y puliéndola Estoy hablando de piedras Que pesan 500, 600 kilos No hablo de cantitos pequeños Y eso supone un esfuerzo Y eso supone un esfuerzo Y un trabajo De muchas semanas Cada una de esas piedras Pero es que el contenido Además rebasa La capacidad de Basilio Uchuya O de Irma Yo les conozco Con Basilio He estado en varias ocasiones En el desierto Y en la última ocasión Basilio confesó Por primera vez Delante de unas cámaras Que él había dado Esa explicación Para que no se lo llevaran A la cárcel Que no tenía otro remedio Que decir Que las fabricaba él Y él es el que se las proporciona A Cabrera No porque las fabrique Sino porque sabe Dónde está Es el único De los únicos que saben Dónde se encuentra ese yacimiento Cabrera también lo sabe ¿Y tú, Fernando, lo sabes? Pues a lo mejor Igual hacemos un arreglo Y nos vamos a conocer Ese yacimiento Son temas que tienen Que se introduciendo Muy poco a poco Y bueno Que es pronto Bueno, cuéntanos un poquito Cabrera insiste En que eso no está No vamos a decir La localización geográfica Pero, ¿qué son? Vamos a decir Una cueva Donde están inmersas Una serie de estratos Que tapan las piedras Una montaña No, probablemente ahora sea Un buen momento Para encontrar más La impresión Yo no sé Dónde están las piedras O por lo menos No he estado En el lugar exacto Donde está el yacimiento La impresión es Que eso era Pues un cúmulo De ese tipo de piedras Una auténtica biblioteca Pues posiblemente Con un centenar De millones de piedras O más En eso cubierto Por la arena Hasta una de las riadas Ahí llueve muy poco Pero cuando llueve Llueve Pues llueve bien Cada 50 o 60 años Hay alguna riada Y una de esas riadas Dejó al descubierto Ese yacimiento Pues por un desplome Ahora ha habido Hace unos pocos meses Ha habido otra riada allí Además se ha llevado Medio Ica por delante Lo leí en los En los periódicos Ha habido muchos muertos Un desbordamiento De esos ríos De esas torrenteras Y con toda seguridad Que habrá dejado Al descubierto Más Más de esas piedras Pero el tema Ya ha perdido Actualidad Ya no suscita Tanta controversia Y bueno Ahora es cuando Se puede estudiar Con tranquilidad Que es lo ideal Cuando un tema Es muy polémico El que investiga Se ve muy presionado En un sentido O en otro Yo creo que ahora Es el momento En el que las piedras Podrán empezar A estudiarse Tranquilamente Con tranquilidad Últimamente se ha puesto Muy de moda Fernando hablando Precisamente de civilizaciones El tema de civilizaciones Intraterrestres Civilizaciones que actualmente Y paralelamente A nosotros Están viviendo Vamos a decir En los subsuelos De la tierra ¿Crees que es posible esto? Pues yo no he estado Yo no las he visto Las traídas a suerte ¿No? No ¿Tú crees que es posible? Yo no sé si sería suerte Física Científicamente Tampoco verlas De acuerdo con la física Y conocemos Que manejamos No, pero eso tampoco Quiere decir gran cosa Estamos empezando A descubrir Cómo es realmente El universo Estamos en mantillas A esos niveles Lo que te voy a hablar Es de gente Con la que he estado Gente que he entrevistado Gente que es fiable O que al menos Lo parece E incluso Hace unas pocas semanas Tuve el testimonio De otro De un amigo De hace años Y muy vinculado A los medios De comunicación En Miami Que conocía Un sitio Donde habíamos estado Juanjo y yo Pues el año antes En el norte De Argentina En Córdoba En Córdoba Como a 100 kilómetros De Córdoba En Capilla del Mote Donde Allí afirman Que hay Una ciudad Subterránea Que no es una ciudad Física Estaría en otra dimensión Por decirlo de alguna manera Lo cual ya Cuesta trabajo Entenderlo La ciudad de Erx Yo hablé con muchos testigos Que habían visto seres Blancos Que parecían deslizarse Por las laderas De aquellas quebradas Del Cerro Uritorco Muchos testigos De luces Que salen de las laderas De los cerros Recorren Las quebradas Vuelven a introducirse Otra vez en las laderas Y algunos Que afirmaban Haber estado En esa ciudad De Erx Luego eso Me lo he encontrado En Tenerife También en una zona Muy parecida El mismo tipo De testimonios De gente Nada vinculada A estos temas Pero que Siente un especial Atracción Por esa zona Que ha visto a esos seres Que ha visto esas luces Que habla también De cánticos De lugares muy poco Accesibles De la isla Y luego este amigo Con el que hablé Hace unas semanas Bueno pues me confesó Que él era un contactado Que formaba parte De un grupo Y que tenía que ir Ahora pues a Argentina Que van una vez al año A una zona de Argentina Donde Me habló de una ciudad Y pues ya Ya sé a qué te refieres El hombre le sorprendió Que yo supiera el lugar Que va allí Como van otros grupos De contactados O de místicos Llevados de los De los sitios más lejanos Del planeta Acuden a ese A ese lugar Al Cerro Uritorco Donde afirman Que hay una Una ciudad De subterránea La de Erx Habitada pues Por unos seres Bueno Con un nivel espiritual Elevado Que los ven Que hablan con ellos Y que siguen ahí Una especie De iniciación Todas esas cosas Bueno Pueden ser verdad Lo que pasa es que Están tan lejos De la realidad cotidiana Que uno no puede Emitir un juicio Así como así Pues será posible Probablemente O posiblemente Esas cosas sucedan Pero yo hasta que no las vea No voy a tener la seguridad ¿No?